Jamás, nunca, está ahí estallado, está partiendo de ventanilla ¡Dice ahora! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Sabe de tu tía! ¡Ahora, ahora! ¡Sabe de amor, no hay que pelear! ¡Reconquistemos el peor! ¡Que no se lo voy a llorar! ¡Me diré, por favor, no hay que cogerlo, amor! ¡Viva los dos parados, no hay que pelear! ¡Ahí están los enamorados! ¡Sabe de amor, no hay que pelear! ¡Reconquistemos el peor! ¡Que no se lo voy a llorar! ¡Me diré, por favor, no hay que cogerlo, amor! ¡De ronco, caradonco, hasta el final! ¡Y déjala! ¡Me diré! Mi corazón ni mi alma Os olvidaré que el paz no te legué De una vez Traicionero Me dejaba lo que es un partido Ajá Por las partes de la colega Chinturita de la turista Franco Producciones Y tu reino Y la cano Así Ay mamá No puedo aguantar la risa Que me da Ay mamá Yo no puedo aguantar la risa Que me da